Vinimos hoy a plantar mastigos y miren lo que nos visita Una hembra Un venado de cola blanca Es una hembra, mirenla Que bonito está, está grande Si la ven Wow Ese va a ser un poquito de problema A ver si fiquen como está Pero bueno Estamos plantando los higos Y aquí estamos Ya se fue Está todavía un poco de reguero pero Pero ahí vamos Poco a poco Hasta la próxima